Las leyes cumplido consistieron en suavizar la ley antiterrorista, modificar el procedimiento penal para hacerlo más garantista y favorable a los reos y derogar la pena de muerte. El ministro de justicia de Elwin, desde el 11 de marzo del 90 al 11 de marzo del 94, llamado Francisco Cumplido, uno de sus más grandes hitos dentro de la política fue la creación de las leyes cumplido, entre las cuales figuraban las leyes de conductas terroristas que se adecuó a los tratados internacionales, la derogación de la pena de muerte, suprimida finalmente en el año 2001, el reforzamiento de los derechos de las personas en el proceso penal, etc. En 1991 se promulgaron las denominadas leyes cumplidos, con lo que puso fin a la prohibición constitucional del conceder indulto presidencial y libertades provisionales a los procesados por delitos terroristas, permitieron liberar o condonar penas a los presos políticos. Pero hubo muchos opositores a esta ley, como ejemplo, don Jaime Guzmán, que en el año de 1990, para ser específico, el 5 de agosto de 1990, él estuvo en contra totalmente de esta ley, y lo podemos ver en un artículo. Cito, el senador y líder de la Unión Demócrata Independiente, Jaime Guzmán, dijo aquí que las leyes cumplidas son inaceptables, porque apuntan a debilitar la legislación chilena frente al terrorismo. Nuestro partido las impugnará decididamente en el Senado, tal como las rechazó la Cámara de Diputados, porque están orientadas con un propósito claramente destinado a favorecer a los mal llamados presos políticos. Dijo que la realidad es que esas personas son responsables. Añadió que se trata de estos delitos de sangre de carácter terrorista comunes, incluyendo la acción de quienes han favorecido con su participación todo el despliegue de la actividad terrorista de Chile. Manifestó que quienes internaron armas en 1986, no solamente tienen una responsabilidad en los hechos terrorismo que se han sucedido en el país a partir de entonces, comenzando por el atentado del expresidente Pinochet, que costó la vida de cinco de sus escoltas, hasta los recientes atentados de los generales Lee y Ruiz de la Fuerza Aérea y el coronel Fontaine de Carabineros. Destacó que esta acción terrorista ha estado favorecida por grupos organizados que actúan en distintas fases hasta llegar a la acción del atentado mismo. Manifestó que estos hechos, mirados en la perspectiva del tiempo, es un cuadro de paz. Aparecen como duros, pero deben ser insertados en la realidad. No es posible quienes arrastraron a Chile a este cuadro de guerra durante el gobierno de la Unidad Popular, pretendan ahora convertirse no solo en víctimas, sino en jueces de quienes fueron llamados por la inmensa mayoría del pueblo chileno a tomar el poder en 1973 para salvar el país de una larga guerra civil, las leyes cumplido, y buscaron perdonar a aquellos que intentaron acabar con el país durante el gobierno de Allende e intentaron hacerlo nuevamente durante el gobierno militar. Si te gustó, suscríbete y este es su canal El Viejo de Historia.